¡Suscríbete al canal! Mañana por bellos mares, el aroma del café De aquí no hay quien me saque y me siento feliz ¡Qué milita! De aquí no me voy ¡Mi isla! Yo quiero morir ¡Qué milita! Soy como el coquí ¡Mi isla! Las bondades de la tierra, sus frutos son los manjares Donde siembran ilusiones, patria y bandera en sus calles La alegría de su gente, bohemios y soñadores Está allí donde bailan todos De donde viene el gran coco, señores y me siento feliz ¡Qué milita! De aquí no me voy ¡Mi isla! Yo quiero morir ¡Qué milita! Soy como el coquí ¡Mi isla! De aquí no me voy ¡Me quedo aquí en mi islita! Soy igualito que el coquí Y si me sacas de aquí mi corazón no me palpita De aquí no me voy ¡No me voy! ¡Me quedo aquí en mi islita! Porque yo tengo tatuas en mi alma la patria Y un orgullo que no, que no se me quita De aquí no me voy ¡Me quedo! ¡Me quedo aquí en mi islita! De aquí no con el sol De aquí no con el calorcito Me quedo bajo la sombra De una palmita De aquí no me voy ¡Te digo que! ¡Me quedo aquí en mi islita! ¡No, no, 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 no! De aquí no me voy Que yo me voy a quedar en mi isla bonita Esta es mi isla del canto Y aquí sí se pasa sabroso, papá Exclusivamente para Lucha en Salsa ¡Me quedo aquí en mi isla! ¡Me quedo aquí en mi isla! ¡La que queremos tanto! ¡Me isla! ¡Ese es mi morir, qué bella! ¡Me기는 it! ¡Le pido que nos unamos! ¡Me念 it! ¡Vamos a luchar por ella! ¡Y no hay quien me saque de aquí! Gracias por ver el video